porque estamos haciendo un país de gigantes banco del pacífico un banco banco para todos pero es hacia él miren ustedes como pierde la ubicación oscaro y primero pierde la marca la referencia no lo logra evidenciar para poderlo estorbar y después cuánta pasividad salta se queda fuera de posición pasividad en la defensa